Salir en busca del tiempo perdido, siguiendo el rastro de una mujer Y me junté con gente sin medida, de la que nadie quiere conocer Un loco me dio clases de estrictina, un escritor me abrió de mal dolor El duelo me asomió de mi rutina, y una flor me extirpó el dolor Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar A mí una puerta, que se derrotaste a mí, y no me duelen los amigos que pedí Y me respetí a la noche sin llegar, justo en mi la guerra con la fe Y con su vida, y con su vida, y con su vida, y con su vida Y después no vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar A mí una puerta, que se derrotaste a mí, y no me duelen los amigos que pedí ¡Vamos! 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 En el volo de la universidad Busco hoy y quédate Busco al igual y fuera Si quieres verme, vas a tener que venir A unos lugares que no puedo describir Abrí una puerta, que es el perro tras de mí Y no me mueve, los abrigos te perdí Si quieres verme, vas a tener que asumir Que hay ciertas cosas que me alejarán de mí Abrí una puerta, que es el perro cuando huí Y he olvidado a los amigos que perdí ¡Fansá! 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 No es un pájaro, no es un avión, ¡es Super Hermes! ¡Alza Vizquem soñó la web! ¡Gracias!